Yo he querido en mi intervención previa a la ministra, lo que he querido transmitir es el compromiso de Fuenlabrada contra la lucha contra la violencia de género y en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que hemos sido un referente a nivel nacional y queremos seguir siéndolo. En esta dirección vamos a seguir trabajando. Estamos en un momento en el que no hay tibiezas, lo he dicho en mi intervención. Esto es o seguimos trabajando hacia adelante o si no es retroceder y nosotros nos negamos a esa situación y seguiremos apostando con políticas en materia de igualdad, con políticas en materia de feminismo y trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres como siempre ha venido haciendo Fuenlabrada y siendo punta de lanza a nivel nacional.